He estado probando mi nueva sensibilidad con la que estoy pegando todo rojo Que por cierto, te la dejo en la descripción del video Pero me aburre mucho porque todos me tienen miedo en PvP Entonces nadie me acepta, así que decidí irme pa' la playa Me fui pero sin pensarlo, compadre Porque ustedes saben que enlaces no es de nada Así que vámonos y acompáñenme, nos fuimos Ey, yo disfrutando de estos paisajes tan hermosos Ya estaba empezando a disfrutar las vacaciones Cuando de repente me llega un mensaje que me dañó todo No, así es, ya vi que me retaste Carnal, ¿cómo me vas a retar a mi condeser, güey? Pero vámonela, te llevo a ferro Nada más falta que te aferres tú, carnal Te espero Te espero, paliza la que te espera a ti Y bueno gente, agárrense de la silla porque el PvP que van a ver a continuación está súper épico Así que solamente quiero que dejen su like, se suscriban los nuevos Activen la campanita que eso me ayuda demasiado Y les recuerdo que en la descripción está mi configuración para lo que les interesa Así que vamos para el video ¿Qué pedo perro? ¿A poco es el King? ¿Qué rollo chacalón? Yo de por ahí he escuchado que te dicen el rey de la desert No sé qué tan cierto será eso Pero a mí no me consta No mames, ¿a poco quieres comprobarlo? Bueno perro, nada más te digo que yo miedo a nadie Ni a ningún rey, ni a ningún nada Eso es en la sala que se habla Vamos a ver, pues es que yo no soy rey pero le meto terror a las PCs ¿Terror? Me dicen el choqui de las PCs No sé qué clase de PCs te has enfrentado Pero parece que no te has enfrentado a una PC como yo Así que yo creo que te va a sorprender la verdad Creo que te vas a callar un poco No voy a decir nada porque eres del Real G Quiero comprobarlo, a ver, vamos a ver Ajá chacalón, vente de una vez ¿Estás escondido? Yo estoy buscando Yo estoy buscando, güey Eso que llevo Llevo del retiro Retiro mis nalgas, vente para acá compadre Que donde te agarre te vuelo Amarillito ¿A poco ti? Ah, para que tú veas Vamos a calarle, vamos a calarte Te fuiste para tu vida Uy, no te lo contó ¿Te gustó? No te lo contó, pero está bien Te la doy, te la doy Ah, ya tú ve, te pegué bien duro en esa jeta, bacano Estuvo bueno, fue un poquito chévere ¿Te gustaron los amarillitos del Asia o no? Dime la verdad Los amarillitos, pues, me gustaron más los rojos Ah, sí Ah, bueno Entonces, no nos vamos a llevar tan bien Así que prepárate Vamos a ver qué pedo Con los dos tiros Ey, tú sabes que a mí Algunos me dicen que soy el rey de los dos tiros ¿El rey de los dos tiros? ¿Cuántos reyes de los dos tiros hay? Pues no sé Yo siento que yo soy el que más he ganado Pero bueno ¿A quiénes de los tiros hay ganado? Lo mismo A los más importantes A los más importantes Algunos sí, algunos no ¿Hack será que tienen? No entiendo Me dicen el archivero más legal Archivero más legal Ey, pero hablas un poquito como elegan No serás elegan 2.0 Dime toda la verdad No digas mamá Pal piso, pal piso Pal piso, mi tío Pal piso Pero qué duro que Ah, pal piso Ah, sí Es que mientras a mí más duro me pega Más me motiva Así que agárrate No, ya fallé Pido perdón Ay, pedo Todos cometemos errores Y te la perdoné Super asias Así me gusta Yo sí soy super asia Ahí te voy Mira, ahora sí se viene Salta Perdona No No Estás salvando de una manera Ahí está tu primer rojito Y se viene el otro No me pegues Ayato Que el Ayato es mi Es tu rival El Ayato No, no, no El Ayato es mío Pero me enoja que me peguen Ayato Wow Guate Fuiste Yo te dije No, no Ya te había pegado Ahí está tu bandera Se vio un poquito de atazo No, no, no Ya te había partido la cabeza En un 45 mil pedazo Dándole, dándole, dándole Chacalón ¿Te veo motivado o cómo? ¿O no? ¿Motivado? ¿Qué es eso? La motivación no existe hermano A ver Solo existe la disciplina Pero por qué se me ¿Qué? No puede ser ¿Cómo me pega tan? Dos menos 500 Ah bueno Ahora sí Sí, la motivación no existe Pura disciplina Ah, me... Ey No, pues es que yo ya estoy jugando de operar Ah sí Así como quedarte al 100% Pues es como que hay Como por qué no No sé Así dicen mucho siempre cuando van perdiendo ¿No crees? Que no dan el 100 Y que no sé qué Es que yo no juego con dos tiros Mira Te moché y te moché Te lo dije o no te lo dije Uf, no Pero qué rico que tú Yo no juego con dos tiros Entonces No No me inspira nada Mmm Me suena un poco excusa Un poquito excusa ¿A qué arma juegas entonces? A Deser A mí me gusta la Deser La Deser, la Whopper Y la SVD Ah bueno Yo no pongo excusa Te voy a reventar con esa misma Bueno Eso sí Vamos a ver Vamos a ver Eso sí Eso sí lo veo difícil Pero Vamos a ver Veamos Con dos tiros No sé por qué Esto es de diversión Las dos tiros Es para divertirse nomás ¿Y la DS? La DS está cabrona No ¿Cómo me pegas eso? Un tirito ahí Para que veas Si sacamos el 100% Puede pasar eso Pero No, no, no No, creo que no Fue un poco de suerte Dime la verdad Fue un poco de suerte No, no es suerte Es que dijiste Que querías que te diera 100% Pues te la di en una nada más Ya la demás no Porque me gasto Me oxido Ay hombre Así mismo te voy a hacer Con la DS, ¿eh? Ya tú vas a ver Lo veo complicado, carna Sí lo veo dificilita Bueno Yo soy un hombre Que me gustan los retos Y que sin miedo Que pa'lante Que voy como un macho Así que bueno Ya tú vas a ver A mí también me gustan los retos Pero me gustan más cuando Alguien viene a usarlo Bueno, a jugar con mi arma Así, por así decirlo Y Quieren hacer lo que yo hago Con mi arma Pero pues eso sí no se puede Yo voy a hacer lo que tú haces Y hasta mejor Ay, humildad cero el Asia Cero humilde Eso no me gusta No, no te gusta Pido perdón Este cabecero que te va a pegar Tampoco te va a gustar Creí que eras más humilde Gracias Pero bueno Pido perdón No ¿Te gustó ese cabecero? ¿Te gustó? No Ey, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablar un poco Porque como que sí Me estás pegando demasiado duro Así que bueno Me va a concentrar un poco No, no, no No, no, no Yo quiero jugar con tu arma Yo no quiero sacar otra arma Uy, ¿qué? No puede ser Eso es lo que pasa Por eso te digo carnal No, no, no Es que no, no, no Eso es lo malo No entiendo ¿Por qué me pegas tan duro? Me va a tocar sacar dos tiros Y demostrarte el nivel verdadero El verdadero nivel de Asia Bien en este momento Vamos a ver Vamos a comprobarlo Vamos a calarlo Así es Checa esto Quiero calar el nivel de ¿Te dicen el más duro de dos tiros a Colombia? ¿En Colombia? Así es Así me dicen Vamos a ver, vamos a ver Quiero comprobarlo Yo vengo humildón Dale, dale cabrón Dale cabrón Que te estoy buscando cabrón Mira, ahí va el primero Ahí va el segundo Pero tú ves ese nivel Un buen tiro Mira, te doy un corazoncito Para que veas que Que un poquitico humildad Si hay Un poquito Nada más un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pues No lo sé Jugando con mi 100 No me dura Ahí va el primero Pero te he metido tanto rojo Yo no entiendo por qué no está muerto De verdad Nunca me ha pasado algo así Debe estar uno de vida Ey, no puede ser Allí, ahora Ahí ya Ahí ya Ya me dieron ganas de morirme ahí Uy ¿Dónde estás, Zacías? ¿Dónde estás, Zacías? Uy, primer rojo Carajo Si te muriera Pero tú me estás pegando todo amarillo ¿Qué hablas? Perdón Increíble, no muero Increíble Ay, me trabo Te estás mirando trabado Hermano Me estoy trabando mucho, eh Carajo Pero está bien Uy, carajo ¿Y este 5 me diste? No te creo que me des este 5 No te creo, eh Lo veo Fake Ay, Dios, güey Estuvo fácil Ey, desde mi punto de vista Estuvo fácil Lo veo Gracias.